Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva apertura para el canal. Bienvenidos a la apertura de estos 10 sobres de Solid 1 a 3, Burning Shadows, que es la nueva edición que tenemos en el juego de cartas de Pokémon. Y en esta ocasión hemos traído 10 sobres para abrir ante ustedes. Antes que todo, les queremos agradecer a los chicos del Panteón del Juego, que nos facilitan las instalaciones para poder grabar este video. Como siempre, todos los datos de ellos los van a encontrar acá abajo en la descripción para que le peguen una vuelta y les hagan algún encargo. Así que nada, vamos a comenzar. Como ya saben, hay 10 sobres para abrir. Vamos a empezar con estos que están arriba, que tiene como protagonista a Necrozma, que es el ultraente en rigor más difícil de capturar. Y vamos a ver qué tal. Espero que el truco se mantenga con Solid 1 a 2, que creo que era 4 o 2. Si es que no me equivoco. Bueno, aquí vamos a... Echando a perder se aprende con eso. Así que vamos allá. Falco de un lado. 4 y 2. Vamos a ver si era tal cual. La primera carta es un Duskull, un Odich, ahí sí. Un Tínamo, que es de lana. Vamos a ver si se alcanza a precio. Ahí está. Tínamo de lana. Mood Bray. Stufull. Energía tipo hierba. Entonces, realmente hicimos bien el truco. Sí. Vamos bien. Tenemos a Dusklox. Metapod. Simisave. La carta reversa de Swirlipede. Ahí está. Vamos a esperar a que la haga foco. Y la carta rara es un Salazel GX. La primera, el primer sobre de la nueva edición. Y ya tenemos una carta GX. Ahí está. Nos quedamos con el Salazel. Buena manera de empezar esta apertura. Lo vamos a dejar ahí en las cartas que vamos a mostrar al final. Vamos con el segundo sobre, que también tiene un Necrozma. Nos ha traído suerte, como para ser primer sobre. Mientras le podemos comentar que estamos grabando... No estamos con Sebastián, estamos con Ariel. Así que Sebastián, no te estamos echando de mero en este momento. No, sí. Tranquila, no te lo entiendes. Vuelve, Seba. Vuelve, Seba. Te queremos. Sí. Vamos con el segundo sobre, que tiene un Porygon. Ahí, un Rattata Lola. Que si no me equivoco es diferente. Claro, diferente del primer. Primero que salió. Tenemos a Charmander. Pansir. Pikachu. Ahí está. Tenemos una energía de tipo siniestro. Una Acerola. Está bastante buena. La carta claramente. Gloom. Es Seviper. Ahí está. Que con su habilidad pone un contador más a los Pokémon envenenados. La carta Reverse es un Electroz, que es raro. Así que siempre viene bien. Y la carta rara es un Toxicrow. Que viene psíquico. O sea, tipo veneno. Creo que el último Toxicrow que vi. Fue de tipo lucha en Steam Siege. Así que ahora es hora de volver al tipo veneno. Vamos con el tercer sobre. Vamos a pedir al tío Waskir que no coloque los códigos. Porque si sale el código verde, sabemos que sale pura caca. Entonces para darle más emoción. Ajá. Que no se coloque los códigos de vuelta. Ah. Bueno, ahí como todo viene algo bueno. Ya se sabe que viene algo bueno. Sí, vamos a ver si es verdad. Al parecer ocurre lo mismo que en Sol y Luna 1. Lo vamos a comprobar acá. Tenemos a Grimer de Alola. Ralts. Bullpix. De Alola. Huthut. Lediva. Que lo pudimos ver en las cartas coreanas. De A Facing New Trail creo que se llamaba. Si es que no me equivoco. Solía una Blast. ¿Qué le llamaban? Simisale. Tenemos a Poligon 2. Un Charmeleon que está bastante bueno el arte. La carta reverse es un Turtonator. Y la carta rara es un juego full-air excelente. Ay, papá. Y en versión full-air la verdad que está espectacular. Ahí está, se nos desenfoca un poco. Son muy buenos los Soles del Panteón. Está bastante, se está portando bastante bien el Tío Panteón. Así que genial lo vamos a dejar. La verdad que está muy bonito el juego. Lo acabó. Usted es que cuando no viene el Seba One se le puso y le puso. Parece que sí. Vamos con el cuarto sobre. Nos quedan varios todavía. Así que... Y vamos a dejar el código a un lado para que ustedes no lo vean. Pero lo muestro igual. No, no se alcanza a ver esto. Vamos con el truquillo. Ah, perfecto. Y vamos con la primera carta que es un Krabrabler. Tinamo. Tangela. Ralts. Raijord. Que es como... No es de lana. No, no es de lana. Energía tipo siniestro. Sidra. Rotom Dex. Ahí está. Tenemos un Super Scoop Up. La carta rara es un Riferior, que es raro. Y la Full Art 3 es una. Y la carta rara es un Moodsdale. Ahí está. Que parece que no viene un holográfico en esta edición. Lo vamos a dejar a un costado. Vamos con el quinto sobre. Que tiene un Tapu Fini. Una rara no lo gráfica. Claro. ¿Será fallado o... No, no, no. A veces no viene en holo. Ah, perfecto. A veces solo viene en su versión Revers. Como creo que viene en Hiragros también. Pero, ¿por Revers no te diría la foto se viene? No, por Revers es acá. Entonces, ¿o lo? Acá. El dibujo. Y hay raro sin holográfico. Sí. Por ejemplo, creo que hoy día vi un Hiragros. Que venía... Venía así en... Sin holográfico. Y venía solamente en su versión Revers. La primera carta es un Cutiefly. Un Panpour. Pikachu. Croagoon. Pan Sage. Energía tipo agua. Buffalan. Electric. Simi Sage. En Bullpix de Alola, que es Revers. Y la carta rara es un Slowking. Que no viene en holográfico. Vamos a dejarlo a un costado. Mientras nos vamos con los últimos... Los últimos cinco sobres de esta apertura. Vamos a empezar con un juego que ya nos salió. Salió en 2GX más. Que nos podría salir en su versión Arcoiris. ¿Arcoiris? ¿Cómo se dice? Arcoiris. Versión Arcoiris. Hiper Arcoiris. Vamos con el código. De hecho no le he regalado ningún código. Este código se lo voy a regalar. Lo tiro al medio porque hay algunos que como que buscan los códigos y luego no sé como lo hacen y los canjean muy rápido. Tenemos un Sandygast. Un Raijon. Maril. Que este sí es de lana. Ahora sí nos quedamos con el Maril de lana. Caterphe. Morelul. Energía tipoada. Electric. Simi Sage. Un Noctowl. La carta Revers es un Araguanip. Que es raro. A las cartas Revers les cuesta hacer foco. Y la carta rara es un Tanglow. Que no viene en holográfico. Esta es un coste retirado a 4. Porque es un bastante pesado. Entonces las cartas normales GX son GX. Después viene la Fular. Fular. Y después la Secret. La Hyper. La Hyper rara que le llaman. A la Hyper rara de perfecto. No es que no sepa. Para que la gente que no sabe. Claro. Aprende. Vamos con el truquillo. Tenemos a Ralts. Como primera carta. Un Inkey. Divider. Tangela. Huthut. Energía tipo psíquica. Tenemos a Winkle. Una cuerda huida. Bufalán. La carta Revers es un Metapod. Y la carta rara es un Bruxis. Que la verdad que no me gusta de nada. Pero. No. No es holográfico tampoco. Lo hace aún más fea la carta. Pero la verdad que no me gusta. De hecho ni siquiera lo tengo en la consola. Así que. Fue un poco. Me da un poco igual. Si. Es una de Sol y Luna 1. Si. De hecho es una de las que me falta con el Simi. Vamos con. El truquillo. Y vamos allá. La primera carta es un. Ahora si es un Huthut. Un Marril. Origon. Charmander. Tenemos a Morelul. Energía tipo lucha. Electabuzz. Sofocles. Que es un mal nombre. Buena. Muy buena. Esta carta me gusta mucho. Se va a ocupar harto. Tenemos a Caterpie. La carta rara. Es un Dianzi. Que viene holográfico. Ahí está. Y que. Tampoco. Le puede hacer foco. Ahí está. Lo vamos a dejar. Con las cartas. Que mostraremos al final. Este es el que mostré. Lo voy a. Ahí está. Y nos quedan los dos últimos. Sobres chicos. Del día de hoy. Esta apertura de. Sol y Luna 3. Vamos con. El sobre que tiene a Tapu Fini. Vamos a ver que tal. Penúltimo sobre. Vamos a dejar el código a un lado. Y vamos allá. La primera carta es un Spur. Tenemos un Duskull. Odich. Moodbrae. Sok. Energía tipo fuego. Simipour. Solrock. Wishful Button. La carta Reverse es una cuerda huida. Y la carta rara es un Machamp Geekis. Ahí está. Seguimos con. Pensé que se nos habían olvidado las Geekis. Pero ya tenemos la tercera de esta. Apertura. Mucho apajo. Ahí está. Tenemos con. Muscle Punch Geekis. Cuando lleguen al Panteón. Así los saluda el Mauro. Así. Tal cual. Así. Estaba bastante bueno. Nuestra tercera Geekis del día de hoy. Vamos a dejar el código. Las cartitas a un lado. Y vamos con el último sobre. Que tiene en su portada a Marchado. Esos son los servidos en la apertura que hicimos en el coreano. Sí. Creo que sí. Y quiero dar la misma talla. La de Chenda. No ha cambiado nada. Pero era otro con él. Y vamos con el último sobre. Que tiene como primera carta. Ahí está. Un Menipede. Sandygast. Caterpie. Leriva. Inkey. Energía tipo planta o hierba. Olivia. Que también la vimos en la carta de Sol y Luna 2. Plus. Lunatón. Que también vio en ese video. Tenemos a Plumeria. Creo que hay un nombre bastante malo que le pusieron. La carta Reverse es un Electric. Y la carta rara es un Butterfree. Ahí está. De H. Porque se está despidiendo. Parece. Sí. Se está despidiendo la verdad. Pero la de atrás no es la Butterfree. No es la Rosada. No. No es la Rosada. No. Entonces no es el de H. Pero bueno. Vamos a dejarlo a un costado. Mientras les voy a dar los dos últimos sobres chicos. Los últimos códigos para que los canjeen. A quienes hayan llegado hasta acá. Recuerden mandar un mensajito para saber que les salió. Y nada. Vamos a ir cerrando la apertura del día de hoy. Con el juego Full Art. Que la verdad es que se roba la película. Lo vamos a mostrar de nuevo. Porque está bastante. Bastante. Está muy bonito. Ahí está. En su versión Full Art. Y nuestros queridos Macham y Salazel. En su versión regular Hegis. Si enfoca no nos enojamos. Así que nada chicos. Espero les haya gustado la apertura del día de hoy. Estas han sido las primeras cartas que les vamos a traer de Sol y Luna 3. Así que dejen un like y un comentario. Para saber cuáles fueron las cartas que más les gustaron. Y recuerden que entre todos quienes comentan. Se sortean códigos para el juego de cartas online. Así que anímense a dejar un comentario. Eso chicos. Denle a la campanita. Para que cuando yo suba los videos. Puedan canjear los códigos que se muestran durante el video. Y nos vemos en el próximo video. Con muchas más cartas Pokémon. Vamos a hacer un último anuncio antes de cerrar. Y se nos viene un anuncio importante. Que la próxima semana llegan The Best of XE. Ah, sí. Eso sí. La próxima semana. A los chicos del Panteón. Les va a llegar The Best of XE. En su versión coreana. Así que. Los invito a que se vengan a dar una vuelta. Y si no. Reserven a través de la página. Sobrecillos. Porque se van muy muy rápido. Y de la próxima semana se viene el video también. Y también van a tener un video. Para que vean cómo nos va también nosotros abriendo cartas. Así que. Eso chicos. Ahora sí. Cuídense. Y nos vemos en una próxima apertura. Con muchas más cartas Pokémon. Adiós. Una aventura. Un día más. Es un reto que hay que alcanzar. Depende de los dos. Lo que hay que hacer no es opción. Amigos somos ya por siempre. Sí.